Eduardo, primera low Ok Baja el espacio, alguien, si se guía Si, cero freno, cero freno Primero low, primero low, y si ya se queda sin revolucion, mete en segunda Un poco de acelerador lo más, ¿no? Si, como el limón, ¿ah? Claro, la vas peinando Aguante atrás, ¿ah? Tenemos que ver tres en bajar Pero bueno, cuando hay huella, ya, así es la huella, ¿no? No se, no se lancen, no se lancen hasta que el otro haya bajado No se lancen